8.42 de la mañana, y como te anunciamos en los titulares, nos vamos a charlar un momento con el senador Lautaro Jiménez, que presentó un proyecto para que legisladores y legisladoras que viven a más de 100 kilómetros de la legislatura dejen de cobrar el ítem, desarraigo, desarraigo, bien digo, y bueno, la negativa de todos los bloques, no es así, Lautaro Jiménez, muy buenos días. Hola, muy buen día, Marco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias, bueno, por charlar estos minutitos respecto a esta situación y a la negativa de todos los bloques de este proyecto. Sí, hay que partir de que se están cobrando dietas legislativas que superan los 255.000 pesos de bolsillo, ¿no? Y que esto se suma en una montaña de privilegios que tiene que ver con un fondo anual de 800.000 pesos por cada legislador para poder gastar en viáticos, un mensaje. Es decir, hay un cobro por demás de ítems que van a poder satisfacer todo ese tipo de necesidades y que a esto se sume un ítem de desarraigo que se cobra cuando incluso se están teniendo ni siquiera sesiones presenciales, sino que se sesiona a través de Zoom. Bueno, ya es algo que pierde toda razón, toda lógica, toda excusa para justificarlo, ¿no? Claro, no existe ninguna justificación que no pare nada. Exactamente. Eso ha ido quedando en el tiempo, se suma solo un 3,5, un 5% del sueldo que va entre los 2.000 y los 13.000 pesos, ¿no? Que uno de los diarios de la provincia lo comparece, bueno, poco menos lo que se cobraba con un ífeno, que entra como un extra en esta montaña de privilegios. Por eso desde enero venimos insistiendo cuando esto se hizo público, que se seguía cobrando, que esto se sustenta, que se devuelva lo que se ha cobrado indebidamente durante todo el año pasado, que se sancionó en forma virtual y que se ejerce el efecto inmediato porque ahora se ha vuelto a ganar sesiones virtuales e incluso este ítem se está cobrando con augusto, ¿no? Claro, la verdad que sí, la verdad que la audiencia le escucha esto, la verdad que sí, indigna y un escándalo también, ¿no? Ya el monto que cobran mensual también, ¿no? Que ha dejado lo que está de la realidad, ¿no? De los datos de la desigualdad que existe en cuanto a la pobreza y la falta de trabajo. A un legislador a tener una dieta tan alta, ese aumento mínimo del 7% significó 5.000 pesos más de bolsillo, ¿no? Y eso sucede con cada uno de los aumentos y ha llevado desde el 2014 hasta el momento a que esa brecha salarial se aumente cada vez más. Totalmente. La doctora, ¿y ahora cómo puede continuar este proyecto luego de esta nueva activación? ¿Va a seguir insistiendo? Sí, mañana mismo en la sesión, por este tema de que se ha vuelto a las sesiones virtuales, vamos a exigir que deje de estar cajoneado en la Comisión de Hacienda que es aún se lo envió y que se comience a dar retratamiento, porque esto se tiene que sancionar urgente, ¿no? O sea, no, pues es insostenible realmente lo que se está haciendo. Totalmente. La doctora, la verdad, te agradecemos porque, bueno, queríamos visibilizar esto y, bueno, también, nada, mostrar cómo se ha vuelto la diferencia, ¿no? Cómo la brecha es más larga, no más ancha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio y un saludo muy grande a toda la comunidad oyente y a todas las chicas y chicos que hacen la red. No, muchas gracias, Juan. Entonces, mañana se va a volver a insistir en el tratamiento de este proyecto. Así es. Le pedimos a todo el mundo que nos ayude a sumar fuerzas y que se termine con este privilegio, ¿no? Totalmente. Que tenga muy buen día, la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Escuchamos al senador Lautaro Jiménez de la Frente Izquierda de Norte.